De los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Mamita mía que van al río El de los mulatos El de los mulatos El de los mulatos Mamita mía De los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Mamita mía que van al campo Que van al campo El de los mulatos El de los mulatos El de los mulatos El de los mulatos Mamita mía Moreno y alto Moreno y alto El de los mulatos El de los mulatos El de los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros No. No. El de los cuatro mulos